Bueno amigos, les voy a enseñar mi filtro de pecera que tengo Este es el filtro PF3 De Terra Terra Pound Este video lo hago también porque unos amigos de Facebook lo pidieron Y se los voy a enseñar como esta compuesto y que es lo que tiene exactamente, como funciona Y todo, espero les guste y esa es la cabeza de poder que ocupo Es para 5200 litros por hora De 120 voltios de 40 watts Esta algo grandecita Como ven Tiene un montón de adaptadores y cuesta como 40 dólares más o menos 40 dólares Ok Terra Pound Clear and Choice PF3 Es el nombre del filtro Y es para 2600 calones Tiene un montón de adaptadores y cuesta como 40 dólares 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 Gracias.